Deuteronomio 23. 1, 2, El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. 2, 3, El bastardo no será admitido en la asamblea de Yahvé. Ni siquiera en su décima generación será admitido en la asamblea de Yahvé. 3, 4, El amonita y el muavita no serán admitidos en la asamblea de Yahvé. Ni aún en la décima generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, nunca jamás. 4, 5, Porque no vinieron a vuestro encuentro con el pan y el agua cuando estabais de camino a la salida de Egipto, y porque alquiló para maldecierte a Balaam, hijo de Beor, desde Petor, Aram de Mesopotamia. 5, 6, Sólo que Yahvé tu Dios no quiso escuchar a Balaam, y Yahvé tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque Yahvé tu Dios te ama. 6, 7, No buscarás jamás mientras vivas su prosperidad ni su bienestar. 7, 8, No tendrás por abominable al idumeo porque es tu hermano. Tampoco al egipcio tendrás por abominable porque fuiste forastero en su país. 8, 9, A la tercera generación sus descendientes podrán ser admitidos en la asamblea de Yahvé. 9, 10, Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de todo mal. 10, 11, Si hay entre los tuyos un hombre que no esté puro, por causa de una polución nocturna, saldrá del campamento y no volverá a entrar. 11, 12, Pero a llegar la tarde se lavará, y a la puesta del sol podrá volver al campamento. 12, 13, Tendrás fuera del campamento un lugar, y saldrás allá afuera. 13, 14, Llevarás en tu equipo una estaca, y cuando vayas a evacuar afuera, harás un hoyo con la estaca, te darás vuelta, y luego taparás tus excrementos. 14, 15, Porque Yahvé tu dios recorre el campamento para protegerte y entregar en tu mano a tus enemigos. Por eso tu campamento debe ser una cosa sagrada, Yahvé no debe ver en él nada inconveniente. De lo contrario se apartaría de ti. 15, 16, No entregarás a su amo el esclavo que se haya acogido a ti huyendo de él. 16, 17, Se quedará contigo, entre los tuyos, en el lugar que escojan una de tus ciudades, donde le parezca bien. No le molestarás. 17, 18, No habrá hieródula entre las israelitas, ni hieródulo entre los israelitas. 18, 19, No llevarás a la casa de Yahvé tu dios donde prostituta ni salario de perro, sea cual fuera el voto que hayas hecho, porque ambos son abominación para Yahvé tu dios. 19, 20, No prestarás a interés a tu hermano, ya se trate de réditos de dinero, o de víveres, o de cualquier otra cosa que produzca interés. 20, 21, Al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no le prestarás a interés, para que Yahvé tu dios te bendigan todas tus empresas, en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. 21, 22, Si haces un voto a Yahvé tu dios, no tardarás en cumplirlo, porque sin duda Yahvé tu dios te lo reclamaría, y te cargarías con un pecado. 22, 23, Si te abstienes de hacer voto, no habrá pecado en ti. 23, 24, Pero lo que salga de tus labios lo mantendrás, y cumplirás el voto que has hecho voluntariamente a Yahvé tu dios, lo que has dicho con tu propia boca. 24, 25, Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, hasta saciarte, pero no las meterás en tu zurrón. 25, 26, Si pasas por las mieses de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo.